¿Llorona, doctor, ya estará por acá? Seguramente sí, no hemos tenido ningún caso todavía, pero pues es muy común. Acuérdense que estamos en la etapa estacional de los virus, que sea muy frecuente que aparezca coronavirus con otros tipos de virus. Estamos teniendo casos de esencial respiratorio, estamos teniendo casos de coronavirus y estamos teniendo casos de influenza. Algo bueno que podemos analizar, como decíamos el año pasado, si empieza a aparecer influenza, coronavirus y los virus estacionales, pues nos está diciendo que esto puede ser estacional ya también el coronavirus. Ya tenemos casos de influenza, puros. Y no dudo que por ahí haya alguno también que en cualquier momento nos vaya a aparecer influenza y coronavirus. Pruebas suficientes, lo que estamos viendo es que se están abarrotando los centros de pruebas, pues es que por la cantidad de gente, no porque no tengamos pruebas. Pero pruebas, el INSS tiene pruebas suficientes, nosotros tenemos pruebas suficientes. Vamos a incrementar los centros tomadores de pruebas ya también por la siguiente semana para que sea más ágil todo lo que estamos viendo.